Zapatéllele, zapatéllele Tiene el caimán el hocico y muy roñoso su cuero Y muy roñoso su cuero, tiene el caimán el hocico Tiene el caimán el hocico y muy roñoso su cuero Desde el más grande al más chico Ahí se ve el animalero en el puerto de Tampico Laguna del carpintero ¡Arriba Tampico y da! ¡Fíjale! Se miran las puntas sueltas de la red y el sedal De la red y el sedal Se miran las puntas sueltas Se miran las puntas sueltas de la red y el sedal Y el agua está muy revuelta y sube y baja el caudal La vida da muchas vueltas para bien o para mal ¡Órale comarito! ¡Seguro! Al caimán le daba risa cuando me vio por la playa Cuando me vio por la playa Al caimán le daba risa Al caimán le daba risa cuando me vio por la playa Que me quito la camisa para aventar la atarraya Pescando robo a la iliza y una que otra chamaya ¡Gracias!